¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Real Royale. En esta ocasión vamos a hablar sobre el guerrero, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir del guerrero? Pues bien, lo primero con lo que nos encontramos al iniciar la partida es que no tenemos el mazo, el martillo, el hammer, que lanza como una especie de onda. Pues bien, igual que con el asesino que quitaron las Reder, su fusil, pues ahora con el guerrero no tenemos este arma, ¿de acuerdo? Ya no sé si está deshabilitada temporalmente por el PTS o por lo que sea, pero de momento no la tenemos, ¿de acuerdo? Y de habilidades tampoco tenemos esto, que es lo de grito curativo o grito de curación o algo así, que básicamente le dabas a la habilidad, metías un grito y empezabas a curarte vida tanto tú como los compañeros que tuvieras cerca. Vale, pues entonces lo dicho, tanto esta habilidad como este arma, de momento no las tenemos en el PTS, ¿de acuerdo? ¿vale? De momento parece que las han quitado. Vale, vamos al juego. Guerrero, vamos a la armería, guerrero, baraja, aquí ya sabéis que está deshabilitado, ¿no? Y dentro de la baraja que podemos escoger, en la forja, forjar un arma aleatorio, una espada o un hacha arrojadiza, voy a ponerme hacha arrojadiza. La habilidad 1, tenemos lo del grito mitigador, que esto es lo del escudo, es decir, metes un grito y te pones una bolita de escudo que te absorbe un disparo y medio, más o menos, de daño, ¿no? Tanto a ti como a tus compañeros que estén cerca, lo de la carga, lo de la red, que la red, por lo que he visto, creo que la han mejorado un poco, ¿vale? Es decir, creo que ahora cuando te la tiran, te paraliza aún más que antes, o sea, te deja quieto en el sitio directamente. Y lo de enfurecido es una habilidad nueva que han metido en el juego, ¿vale? Que ahora, cuando usas esta habilidad, mira, enloqueces y aumenta el daño que infliges y tu velocidad de ataque también. Y, perdón, enloqueces y aumentan el daño que infliges y tu velocidad de ataque. También otorga robo de vida. Entonces, como esto al mismo ambiente te explico, tú activas esta habilidad y automáticamente tú estás, por ejemplo, disparando una slag, ¿no? Un rifle de posta. Y lo disparas más rápido, ¿vale? Si tú antes disparabas, lo que sé, una bala cada segundo y medio, pues ahora a lo mejor es una bala cada un segundo, cada 1,2 segundos, ¿no? Se nota, se nota bastante la velocidad. No sé el cálculo exactamente cuánto es, pero se nota bastante. Quitas más daño mientras lo tengas activo y aparte, cada hit, ¿no? Cada daño que le hagas al enemigo, parte de ese daño vuelve en forma de vida, ¿vale? Entonces, lo he dicho, robo de vida. Cada disparo que tú le dejas al enemigo, cuanto más daño le quites, más vida recuperas. Está bastante guay, sinceramente. Está bastante guay. Me la voy a poner. Y de segunda habilidad me voy a poner... Lo de la carga. Que la carga también la han tocado un poco. Que ahora lo que hace es lo mismo de antes, ¿no? Sales corriendo hacia adelante, le haces daño y ahora como pone aquí abajo, rechazo al impactar. Que es ahora, cuando tú golpeas a un enemigo, el enemigo como que mete un salto, ¿no? Como que... como cuando le tiras una granada, la granada del asesino, ¿no? Que sale volando, pues lo mismo, pero a un nivel más pequeño, ¿no? Mete un pequeño saltito, ¿no? Con el golpe. Nos lo vamos a poner para probarlo también y listo. Vamos para allá. Lo dicho, eh... Tengo que jugar en Norteamérica. Y en Squat, además, es el único mojo en el que me busca partida. Y aún así me tarda... ¡Wow! Como nada. No me tarda absolutamente nada. Justamente iba a decir que me tarda varios minutos, como 5 o 10 minutos de buscar partida. Y justamente me he encontrado... Vale, genial. Y luego creo que no tengo nada más que comentar del guerrero, así a simple vista. Ah, sí. El salto, o sea, la habilidad pasiva que tenemos normal, ¿no? Del guerrero que metes el salto. Ahora llega un poco más lejos, ¿vale? Tienes un poco más alcance con ese salto. Y aparte, lo controlas mejor estando en el aire. Es decir, es más fácil redirigir tu... Tu rumbo, ¿no? Cuando estás en el aire... Con... Que antes, ¿no? O sea, con esa habilidad. Ahora cuando lo usas, pues digo... Es más fácil girar de izquierda y derecha estando en el aire. O sea, se nota, ¿no? Tienes un poquillo más de movilidad. Y luego también otra cosa que han hecho es que los hachas... O sea, el típico hacha que lanzamos, ¿no? Ahora es un poco más rápido, ¿vale? Ahora los hachas como que tienen un poquillo más de velocidad. No el hacha. La velocidad a la que lanzan los hachas, ¿no? Como que lanzas hachas más rápido. Pero el hacha en sí es más lento. Es decir, si tú antes tirabas un hacha cada dos segundos, ahora a lo mejor lo haces cada segundo y medio. Pero la velocidad a la que va el hacha es más lento. Entonces cuesta más de dar los hachas a la gente. De cerca está más bufeado porque tiene un ataque más rápido. Pero de lejos, pues... Te va a costar muchísimo, sinceramente, dar un hit. Porque realmente, digo, tarda mucho el hacha en viajar y la gente lo puede esquivar fácilmente. Vamos a ver qué tal se nos da esta partida. ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Ves? Como digo, me puedo mover un poco más ágil, ¿no? Mientras estoy en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, bro! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a hacernos un arma en la forja. ¡Oh! Vale, siguen... Vale, no, no, no... A ver que tenemos por ahí para romper... Vale, listo. Un poquito de segundo. Vamos, 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 a ver qué me toca. El hacha. Listo. Como veis, como que se lanzan los hachas un poquito más rápido. Pero veis el hacha, como que lento va. Tarda en moverse, o sea, tarda en llegar bastante. Mirad, mirad. Qué bien cambio de dirección en el aire. Esto de recuperar armadura con... Simplemente por llevar armadura, tío. Que antes todo el mundo se mataba por esa runa y ahora mira, se hace solo. Me manda bastante. Slug, no. Que si pillo la slack no voy a usar el hacha. Así que... No. 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 todo por fuera salto en verde, gracias el molotov lo quería, sinceramente la verdad que quita bastante daño al hacha, lo reconozco listo el molotov, gracias un cofre, vamos, vamos, vamos vamos la espada ah mirad lo de enfurecido, que esto si tenemos que enseñarlo mirad, voy a disparar con el sniper lo veis, ¿no? vale voy a usar la habilidad se nota, eh, se nota la diferencia ahora vamos a hacerlo con los hachas para que sea más notable se nota, se nota, se nota, la verdad ¡ay! no, 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 gracias no, gracias no, 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 no Gracias. Esto nos lo vamos a poner aquí. Míralo. What the fuck? Como es la que acabo de ver. ¡Deja al pollito! Tío, ¿por qué el tío este está viendo a todos los enemigos y yo no? ¿Dónde están? ¿Le van todos a él? ¿Qué te pasa? No se me cago en... ¿Eso me hace venir? No se me cago en... ¡No! 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 Hay otro cofre, vamos para allá. El goblinka, mira, está buqueado. Hay otro cofre por ahí, vamos a por él. Una de las crestas, ¿cómo no las voy a pillar, tío? No me puedes pedir que no la coja. Quiero darle a alguien con la carga para que veáis lo de cómo rebota hacia arriba. Mira al dragón, mira al dragón. Luego nos atacará o algo, digo yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Una techera. Grito mitigador, no gracias. La espada no, gracias. Esto sí, gracias. No, 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 no. Todo lo que tiene ya lo tengo yo, ¿en serio? El sniper violeta 720 de daño. Esto hace 485 de daño, pero mitad de cadencia. De cerca mejor uno o mejor otro. Está bien. Wow. ¿Qué tal, bro? Esta gente por qué está muerta? Podríamos reanimarles, ¿no? Ahora que lo pienso. Y voy encima y le fallo el hit. Será posible, o sea, lo de... Ah, lo de remeter. Ningún compañero de equipo. Ah, vale. No se puede reanimar o es que abandonaron partida. No lo sé. Tengo dudas. Míralo. Ahora sí. Ahora sí se pierda del saltito. Ahora sí. Cómo no. Ahora sí se vio lo del saltito. Tiritiritirititi. Armadura, gracias. Wow, vale No pensé que fuera a llegar hasta arriba En teoría vale, pues solo queda un enemigo Gasco violeta, nada Espada, nada Pues GG La verdad Se siente muy bien jugar con el guerrero Fijaros que yo nunca O sea, si nunca he jugado con el guerrero No me gusta No me gusta nada el guerrero Pero ahora la verdad Con esto de que al correr Meta un salto Que el tío se queda ahí en el aire Y lo de que Disparas más rápido Hacen más daño Y encima robas vida Con la habilidad esa Está bastante guay Sinceramente Me está molando el guerrero Así con esta parte me gusta Buenas aves Espero que os haya gustado la partida Os he enseñado todo lo nuevo del guerrero Darle like si es así Nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil